En el Año Iberoamericano de las Bibliotecas, la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, la Sección de América Latina y el Caribe, y el Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas, presentan El presente de nuestras bibliotecas en la creación de espacios de futuro. ¿Qué tenemos sin las bibliotecas? No tenemos pasado y no tenemos futuro. En la pasada Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Cultura, realizada en 2019, el año 2021 fue declarado Año Iberoamericano de las Bibliotecas. Este acuerdo establece la oportunidad de abrir una conversación regional y reflexionar sobre la vigencia de las bibliotecas en nuestra región, así como analizar su rol en el desarrollo de los países. En el contexto de la pandemia y en medio de amplios y diversos retos en lo que el acceso a la información se refiere, cada uno de los diferentes tipos de bibliotecas se han reafirmado como espacios necesarios, confiables y garantes no solamente de este acceso, más aún, del desarrollo de los derechos culturales a los habitantes de la región. El Año Iberoamericano de las Bibliotecas congregará a todas las tipologías de bibliotecas, nacionales, públicas, populares, comunitarias, digitales, móviles e itinerantes, universitarias, escolares, especializadas, indígenas, carcelarias, entre otras.